Nuestras noticias Hernández Sánchez, directivos de la empresa mexicana y funcionarios estatales, el ejecutivo aseguró que actualmente frontera tiene ventajas geográficas respecto de otros puertos del Golfo de México por su cercanía tanto por la vía terrestre como marítima con pozos petroleros, lo que la ubica en una oportunidad inmejorable. Se están alineando para que este pueda ser el nuevo momento de frontera. Y para eso nosotros nos hemos venido preparando para ofertarle a quienes van a venir y ya están llegando, de hecho con las dos fases como se les ha llamado aquí las dos licitaciones que han ocurrido ya en resultados de la Ronda 1 a liderar el proceso de reconfiguración de frontera como un puerto importante de apoyo terrestre al desarrollo petrolero. En su oportunidad el director de Navier Integral, Juan Pablo Vega Arriaga agradeció las facilidades brindadas para concretar una inversión inicial de entre 20 y 30 millones de dólares y que se da a partir de la confianza que se muestra de parte del gobierno del estado hacia el sector empresarial. Las oportunidades están dadas nosotros las tomamos con la certeza que usted nos da señor gobernador el interés de seguir creciendo y yo la verdad que pues no me queda más que agradecerles de verdad la confianza y el compromiso que tengo de hacer una labor y de invertir aquí en este bello estado y en ese bello municipio de Centla y en el importante puerto de frontera que es un puerto como lo acabo de comentar de clase y como lo ha dicho el señor presidente de la república se necesitan México puertos de clase mundial. Este acuerdo que es el primero de varios que se esperan con distintas empresas relacionadas con actividades comerciales e industriales son el resultado del trabajo ejecutado entre gobierno y sector empresarial para el desarrollo integral del puerto de frontera manifestó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo David Gustavo Rodríguez Rosario dijo que recuperar la frontera como punto estratégico se abren posibilidades para que se aproveche la mano de obra local se cree mayor número de empleos y se detone el desarrollo económico. Crear oportunidades para que nuestros empresarios puedan insertarse en mejores condiciones en la industria tiene Tabasco ya desde luego una larga tradición en ello una convivencia muy estrecha particularmente con las industrias de petróleo y gas pero queremos dar los siguientes pasos hay talento hay capacidad empresarial para que los nuestros los tabasqueños se asocien con empresarios del resto del país incluso del extranjero en vista de lo que tenemos literalmente frente a nosotros Cabe hacer mención que con la firma de contrato Navidad Integral se compromete a comprar un predio de 20 hectáreas perteneciente al gobierno del estado en donde desarrollarán proyectos vinculados con la actividad marítima portuaria entre ellos un astillero para reparación y mantenimiento de barcos de gran calado nuestras noticias las noticias de la ciudad Gracias por ver el video